1, 2, 3... Se pasan las dunas y no ven la luz Van guardando polvo dentro del baúl Son sueños sin más, no soy especial Con tenerme perdió la pasión Pero claman más, dime que es real Vive inerte, esa es tu función Turn around and lock me up like an old toy I'll cut my face out and pass this bird skin With what is left of my core Through the keyhole's view I claim a whole new life It calls me out, got to break out Quiero ser again, déjame ser again Se pasan las dunas y no ven la luz Van guardando polvo dentro del baúl Son sueños sin más, no soy especial Fantasear lo perdió la pasión Tengo que apostar, la vida se va Y si pierdo esa es mi elección Pero bueno Es parte de todo, siempre va a ser caótico Siempre va a ser caótico Ha 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 ha